Quiero Lo digo como un lamento Como un cajito que el viento Se lleva por donde quiera Te quiero Quiero haberte perdido Como quien pierde una estrella Que se le va al infinito 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 Para sacarme de adentro Esto que me está matando Que se le va al infinito Te quiero Te quiero Lo digo como un lamento Como un cajito que el viento Se lleva por donde quiera Te quiero Que se le va al infinito 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 Para sacarme de adentro Es lo que me está matando hoy hoy ¡Ay! 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 Creo que salga el llanto Como me dolió perderte Después de quererte tanto ¡Ay! Después de quererte tanto Diosito, dame consuelo Para sacarme de adentro Es lo que me está matando hoy hoy ¡Ay! 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 Quiero... ¡Ay! 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 ¡Ay!